Hola chicos, acá es Armetridos, un nuevo video, como ven en pantalla, estamos en Call of Duty Advanced Warfare Random Class Generator Esto, si no lo vieron, tengo el número 1 en mi canal, en la descripción les dejo el video, el número 1, ¿no? Y bueno, ¿saben qué es esto? Eligen en la barrita esta qué nivel son y eligen estas casillas, si lo quieren, ¿no? Vamos a primer generar y la arma que nos saca, vamos a hacer un gameplay con esa arma, salga bueno, salga malo, etc, etc, ¿no? A ver, generar, ojalá no salga nada malo, a ver, bien, una Piatek, una Pitek, con una secundaria de MP443 Gratch con mira de punto rojo A ver, de ventajas, tenemos peso ligero, chaleco anti-balas, ojo ciego y de ventaja 3 no tenemos nada Ah, esperen que creo que hay una ventaja 2, creo, 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 o no, 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 o sí, o sí, o sí, o sí, creo que no, creo que sí, creo que no, creo que sí O, bueno, ahorita miro qué es eso, ¿no? Y de exo habilidad, el exo pink, el pink exo Y de rachas, tenemos el drone de reconocimiento, el sistema de hack, el PEM y el Vulcan El PEM no tiene nada, el drone de reconocimiento tiene flash marking, digo, y el Vulcan tiene un over, para que no se recaliente, creo, o para que dure más tiempo Y otra lucecita que salga del cielo, ¿no? Entonces, vamos a ir con esto, vamos a ir al Advanced Warfare Bueno, chicos, ya estamos acá con las armas, lo único que me falta es acá la mira de punto rojo, pero como ven, tengo una baja de 20, nunca he utilizado esta pistolita Que creo que es de rafagas, entonces, pues, creo que es mejor sin la mira de punto rojo, la verdad no sé, pero no se lo voy a poner Pero no pasa nada, acá tengo el drone de reconocimiento, el sistema de hackeo y el S-Mulcan Voy a buscar una partida de oro por equipos o contratos y ya nos vemos Bueno, chicos, ya encontramos acá la partida en Detroit, en duelo por equipos Y bueno, casi siempre botan este mapa, no sé por qué Pero obviamente vamos a jugar con la Paita, que no tiene nada, como acabaron de ver en pantalla hace unos pocos minutos, creo, o segundos, no sé Nos vamos a ir por izquierda, siempre muy por izquierda en este mapa Y nos vamos a poner acá Agachaditos, no Por eso me pongo en izquierda Uff, chao, chao Bien No hay nadie ahí A ver A ver, se me pongo en la casa Acá hay alguien No, Fish, ese era Fish Ah, Fisher Se maté dos veces y La venganza, ¿no? La venganza de arriba Joder, madre Es que no sé si está en el respawn de ellos ¿Qué? Creo que sí, porque Ahora aparece uno Creo que está en el respawn de ellos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bien, bien, bien Suministro, suministro Estoy rojísimo A ver que mi compañero vaya Bien No, no Que lag, que lag A ver si se asoma No, bien, como tres, dos ahí Ay, me pegó unos lagas No sé por qué me está pasando esto Pero No, no, no pasa nada No pasa nada Están disparando Qué campero, qué campero Qué Maldito campero asqueroso Y con una SM1 O sea, campeando con una SM1 Qué asco de persona O sea Póngase para campear Yo qué sé Una Una pesada, ¿no? What? Me maté de una bala O sea, qué asco Bien Ush, allá había alguien morir A ver si nos hacemos No Está atrás, está atrás No alcancé a reaccionar No me dio el No sé por qué esta porquería Me está corriendo a veces a 20 FPS Yo no sé Pero Acá hay varios No, 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 no ¿Dónde están? Muerto Él lo mato ¿Y por qué me lanzas granadas? A mi querido compañero Estás crazy Me, me, me Está listo No aquí adentro Oh Chao, 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 chao Me voy, me voy A ver, recargo En una casita Recargo acá Me agacho y Ah, viene uno Viene uno Viene uno Viene uno Viene uno Listo, la mano Uy, qué asco tan Me asusté De una manera Descomunal A ver Veamos que Iba muy bien Iba muy bien Sino que No sé Me dio ahí un poquito Ah Lejos Esto no No mata casi Hay alguien En racha De cinco Men Muy bien Negrito A ver Uy Le está pegando Unos tirones Bien Hay alguien Acá Eh Qué man tan malo Cómo no me mató Y yo ahí Con un lagas Asqueroso O sea que en la grabación No se vea mal Uy, me asusté No way Uy Doble puñetazo Qué chipón Me voy Me voy de acá Me voy de acá A ver No se va a matar Acompañarme Mientras que yo recargo Ay, hay Alguien allá Ahí Alguien va a venir Por acá Ay, no Qué lag Qué lag Madre Y no No lo mato De hecho No lo mato No lo mato Uy, gracias Dios, más rojo Ven, toma De acá Uf Ok Me dolió Hasta Con esto Corro Por acá A ver Acá hay alguien A ver Me están tirando Granadas A mí No sé por qué A ver Si mi compañero Va para allá Entonces Compañero Para dónde Se quiere Sire Si yo estoy Acá Porque De acá Si me saco Las rachas No Pero no No la jugamos No la jugamos Ah Ah, no No tiene desapercibido De milagre De milagre Güey Tengo el Desgraciador Drone Que no me sirve Para nada Sanguinario No, no Porque se pone En el maldito auto Porque en el Puto carro Este juego No es normal En serio Este juego No sé ¿Y yo para qué Quiero un drone? Dígame Dígame esto Yo para qué Quiero un drone Quedan esta rata Quedan esta rata No hay nadie ahí dentro Eh, está atrás Está atrás Compañero Compañero Gracias compañero Porque tengo un lag Que no es normal Y me está tirando Ahí unos Para no me saque la partida Ahorita Que me saque Uff Que me como No Me faltaba una A ver Bueno, 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 bueno Ay ¿Qué será? Que una bala Que una Eh, bien, bien Compañero Bien Ay, está pegando Unos tirones Unos tirones Unos tirones Eh, eh, eh No, no, no Bien No Hoy mataste Pues con bolos Jeje Mentiras A ver si logramos Matar a este Ojalá que esté Sin jugar No, no está Sin jugar Pero bueno Que lo matamos Porque creo que Estoy metiendo La boca A la boca Del lobo ¿No? Bien 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 Como una pelea Es Es el escopetón Más Más Oh Bien Hay alguien Eso Ahí ¿Dónde estoy Compañeros? Que si voy Yo Me funden A ver A ver A ver Por dónde Es que No no sé por dónde yo ya ni quiero ni recargar pero es que estos manes están fundiendo a todo el mundo con pistola hay alguien a esa trasmisión a ver que no está río está río no es que esta pistola sin si la dispara lejos no mata y tiene un cargador de dos entes que esperan que es grande bien no sé dónde está hoy no me mató nada estaba arriba y no hay al lado ganamos 165 decimos una partida bastante buena ella le hizo de la breakneck era esa era esa era mía pero igual a mí me mató de arriba yo ahí le estaba disparando y le deje toca y su pero no like por esto si quieren mandar random class no obviamente no me fue tan bien porque esas armas que me dan ese desgraciado random class no es normal 22 12 tampoco tan mal ahí no me pude sacar las rachas pero bueno el drone de recocimiento que nunca lo tire o creo que así sí 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 me lo saqué tras la corretos y comenten si quieren más random class random random clan no random class y si es el primer vídeo que ven suscríbanse si no les va a tocar un stingar sólo en el random class hasta luego